Bienvenidos al canal de Kaman JCB Repro Bienvenidos al canal de Kaman JCB Repro acá estamos con un nuevo vídeo, una nueva etapa en el server L2 Mundo el server Injury, excelente server, se los recomiendo antes vamos a saludar a nuestro amigo Steven Stifler que nos pidió que los saludara en el próximo vídeo así que bueno acá estamos cumpliendo con nuestra palabra vamos a hacer un vídeo sobre una quest que se llama Repent Your Sins que en realidad es para bajar el conteo de PK es una quest que se obtiene un summon, el cual vos summonas y ese summon te va absorbiendo la experiencia o sea que no ganas experiencia y va subiendo a nivel cuando sube a nivel vas a hablar con el Black Shoots y al azar te baja el conteo de PK la quest inicia en la zona de Hardin's Private Academy acá está traducida así que en la academia de Hardin allá está la entrada, el respawn está ahí no más cerquita y lo que es muy importante es que por lo menos tienes que tener un PK para poder hacer la quest, si no no la vas a poder hacer obviamente para bajar el PK tienes que tener por lo menos un PK la quest te recomiendo que seas nivel 45 más porque hay que matar un mob que es unas arañas las Trisaline, tarántulas que son nivel 46 bueno entonces acá estamos en la zona el Black Shoots este hay varios en varios lados del mapa pero este es el más sencillo de llegar hablamos con, vamos a hacerlo aquí acá estamos, hablamos con el Black Shoots le ponemos quest, le ponemos que sí y dice que tenemos que ir a hablar con Magister Joan in Ivory Tower acuérdense, siempre lo digo en todos nuestros videos tener las ventanas de quest abiertas y activas porque eso te va a permitir en la mayoría, en la gran mayoría de las quests te va a permitir tener un pin que te va a salir ahí está Oren y como ven acá está el pin este que te dice que tienes que ir a hablar con Magister Joan en Ivory Tower Magister Joan está en el piso de los Elfos en Ivory Tower y bueno entonces te vas por la teleporter y cambias de piso hacia el piso de los Elfos entonces hablamos con Magister Joan, le damos quest y nos dice que tenemos que ir a conseguirle unos sacos de Trisaline Venom a Sea of Spores ven acá esto es lo que tenemos que conseguir y si ven si tienen activa como siempre digo la ventana de quest acá les sale el pin Sea of Spores, Repent Your Sins y bueno hacia ahí vamos bueno aquí estamos entrando a Sea of Spores no me acuerdo exacto dónde están pero tenemos que ir a la parte de abajo hacia allá de la derecha hasta que encontremos unas talántulas que se llaman Trisaline Talántulas y ahí cuando las encontremos vamos a mostrarles pero es para allá más o menos por aquella zona sigue más o menos la dirección del pin y las vamos a ver son agresivas nivel 46 hay que matar hasta tener tres sacos tres ítem de quest aquí tenemos uno de tres así que volvemos cuando tengamos los tres una vez que tenemos los tres ítem de quest volvemos a hablar con Magister Joan le damos clic, le damos quest y listo terminamos y nos manda a hablar nuevamente con el Black Jutes no sé bien cómo se pronuncia Jutes, no importa vamos a hablar con el IA o Quest y nos manda a... aclaramos y corregimos que el Black Jutes nos manda a hablar con Pushkin en la... en la Black Smith de Hiran y aclaramos y corregimos que además de la Black Smith Frame nos pide 10 coques, 10 Silver Nuggets, 2 Adamantite Nuggets y 5 Steel eso no sale en las guías que ustedes pueden ver por ahí generalmente no sale por eso yo cometí el error y me había olvidado que además te pedía otros materiales más entonces una vez que tenemos los materiales acá se ve que los tenemos porque están marcados en gris abrimos como siempre les digo la ventanita de la quest tenemos los materiales que nos pide Alarm con Black Smith... sí, con el herrero Pushkin le damos Quest y ahora lo que tenemos que hacer es volver a hablar con el Shoot y acá nos dio un Penitent Manacle aquí estamos nuevamente con el Black Shoot vamos a hablar con ella le damos Quest le decimos que sí y bueno ven, ahora nos dio un ítem el Penitent Manacles ahí lean lo que quieran pero bueno la idea es Summoniarlo lo vamos a Summoniar para que lo vean y esto cuando quieres bajar el Conteo de EPK es un Summon que tiene tu mismo nivel hay que darle comida de Logos creo que 500 es mucho pero bueno lo que sea y con esto tú lo que haces es que te traba la experiencia por lo tanto no subís de experiencia es que cuando sube nivel tú si querés bajar el Conteo de EPK nosotros acuérdese que teníamos nosotros teníamos solamente uno cuando sube nivel volvemos a hablar y al azar nos descuenta el Conteo de EPK vamos a probar nosotros tenemos en este momento 19.05 vamos a matar a algún bicho bueno vamos a probar acá por ejemplo tenemos un Fettered Soul está en 4.27 el CINITER nosotros tenemos 19.05 de experiencia esto acá está indaventado ya no te sirve para matar pero si le puedes poner por aquí lo puedes hacer para caerle más rápido bueno ven yo lo mate él subió 11.08 y yo mantuve el 19.05 bueno ven subió a 17.10 y nosotros nos mantenemos en 19.05 bueno vamos a probar ya subimos un nivel el CINITER entonces vamos a hablar con el Black Shoot tenemos que liberarlo vamos a liberarlo ahí lo liberamos ponemos remove del Penalty remove 95 de mi ADENA hablamos con la Black Meat Shoot le ponemos Stent ADEP y listo ven si se fijan acá nos bajó a 0 el PK hay que tener en cuenta que hay que tenerlo sin sumoniar bueno aquí tenemos hicimos otro PK y lo que hay que hacer ahora es para es una pues repetible pero por suerte no tienes que conseguir nuevamente todos los materiales lo que hay que hacer es después que tienes un PK o lo que vos tengas después que bajas entonces si quieres seguir bajando volves a pedirle la CUEZ a Black Shoot te vuelve a pedir que hables otra vez con Magister Johan Johan te manda a conseguirle los sacos de las Triceril y Tarántulas los tres luego volves con Magister Johan que te manda a hablar con la Black Shoot le pedes la CUEZ y listo volves a a obtener el Manacle entero el Penitent Manacle y con eso lo sumonias y bueno volves a lo mismo a subirlo de nivel y así todas las veces que tu quieras bueno espero que les haya servido la CUEZ cuídese suerte chau chau